Música Amén y Amén Y en el nombre de Cielo de Dios Dominguito Calipollero Juega la Fuerza de Negra La Centro de Negra El resto está en el nombre Fuerza de Negra Fuerza de Negra Fuerza de Negra Fuerza de Negra ¡Vamos a la ciudad de Saltero! ¡Vamos a la ciudad de Saltero! ¡Vamos a la ciudad de Saltero! ¡Porque ya hay de su apuesta jugada! ¡Sí, señores! ¡Aguar las puertas! ¡Vamos a la ciudad de Saltero Salto! ¡No hay que irse a la ropa! ¡Sí! ¡Ya se muestran todos los días! ¡Mierda! ¡No está a todo lado! ¡Otra vez se me mostran los huellos! ¡Oye, está la salida de Saltero Salto! ¡No hay que sí tener aquí! ¡Hazle de vuelta al control del terreno! para que quiera la vuelta a Chuyono ahí se encontró la vuelta no queda mi hijo no queda arriba no queda arriba ya se le bajan ahí a la mano me cae listo a la mano se le juega a la mano de los pecanes mi pecho a si el otro lado de la fábrica cuidado a si échame la mano Chuyono se lo cogimos se lo bajó la postura vuelta ahí está Chuyo Chuyo plato ahí me comporte le doy la vuelta le vino a la vuelta impresionante ya se lo quito y se lo le chame la mano échame la mano ábrale a mano ábrale a mano ábrale este limpio vaya limpio échame la mano de oro ahí tres dos uno vuelta y la salida válida hacia adelante este partido de la sienta se va lejando echa y le da la mano el chamele la mano rápidamente lo desengancha con el sol mágico era el hombre que le gusta el espacio pidió agua se le dieron al siguiente lo que pita y este muchacho ya le dejó caer de tal vez no lo sacó de buena manera sacó el chamele la mano no lo sacó de la manera al menos a misilo en el rato de la fuerza guerrera que va a venir a jugar a los pies la segunda con la mano adentro se lo va a llevar el alegre la recomponía no allí la perdió el buceso ha sido desentante de nuevo la puerta la puerta lo busca lo busca la poder ahora 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 te lo fíjate la boca y la salida va a llegar el ritmo